Me ha gustado mucho el debate que ha hecho Spinoza de los Monteros. Creo que es el claro vencedor, ¿eh? Pero vamos, sin ningún tipo de dudas. La persona que ha estado más seria, más coherente, con más educación... Estupendo, de verdad. El moderador ha estado bien y los participantes del debate también han mantenido cierto respeto entre ellos, que se agradece. No el debate que hizo Pedro Sánchez con Núñez Feijóo, que eso fue un auténtico... Vamos, es una auténtica vergüenza. Es más lógico que los portavoces se hubieran ensalzado en una discusión que no los dos candidatos a la presidencia del gobierno, que uno de los dos, obviamente, va a ser presidente del gobierno, ¿no? Bueno, hemos visto... Vamos a analizar, si queréis, uno por uno. Tenemos a Pachi López, que para mí ha dejado un nivel bastante lamentable. No ha dicho nada, no ha aportado nada, no ha sacado pecho de la gestión que ha hecho con ningún tipo de dato. Se ha limitado única y exclusivamente a alentar al discurso de asustaviejas, de que viene la extrema derecha y que van a recortar derechos y que tenéis que votarnos para avanzar en derechos y para seguir por la senda del avance. Y que en España, pues que vive todo el mundo muy bien y que no han dejado a nadie atrás. ¿En España no han dejado a nadie atrás? ¿Habéis hecho con los autónomos? ¿Habéis ayudado a los autónomos en el encierro ilegal? ¿Habéis destruido a un montón de autónomos? ¿Habéis endeudado a un montón de empresas? ¿Qué ayuda le habéis dado más allá de un préstamo ICO? ¿Qué es un préstamo que luego se tiene que acabar pagando? ¿Vosotros aumentáis la presión fiscal a las clases bajas y a las clases medias de este país? Las clases altas de este país, las grandes empresas de este país, siguen pagando los mismos impuestos que pagaban antes de que vosotros llegárais al gobierno. ¿Por qué? Porque son grandes empresas, porque utilizan la ingeniería fiscal y porque vosotros mucho de boquilla las atacáis, pero luego sabéis que no podéis meterle mano porque se perderían miles de puestos de trabajo y a vosotros sois los primeros que no os interesa. Así que criticáis mucho de boquilla, pero luego no hacéis absolutamente nada. Entonces, ser autónomo en este país es una auténtica ruina, ser trabajador en este país es una auténtica ruina, pero es que contratar a un trabajador en este país es un acto de fe. O sea, es yo, para mí, las personas que tienen a gente contratada son auténticos superhéroes. Porque son personas que se dedican únicas y exclusivamente a su trabajo, ¿vale? Luego tenemos a Rufián. Rufián, un nivel patético, lamentable. A Rufián no lo quieren vender como un gran parlamentario. Quieren hacer ver que es uno de los mejores parlamentarios del Congreso de los Diputados. Un tío que no va más allá del chascarrillo, que no dice absolutamente nada, palabras vacías, palabras huecas y que sigue pidiendo el voto a los catalanes para la independencia de Cataluña. Cuando Esquerra Republicana se va a pegar una hostia increíble porque, amigos, hablo con conocimiento de causa y, bueno, los últimos datos electorales así lo avalan también en las autonómicas y municipales que han habido en Cataluña, los catalanes, aunque sean independentistas, aunque quieran una Cataluña independiente de España, ya no se tragan las milongas de Esquerra Republicana. En el ayuntamiento de Lérida le han pegado una patada, no los quieren. En Barcelona, idén de lo mismo, tampoco los quieren. A Esquerra Republicana cada día lo quiere menos gente. Que pasa exactamente igual que Gabriel Rufián cuando se mueve por Cataluña lo insultan al grito de Butiflet, ¿no? O de Butiflet o como cojones se diga. Bueno, este señor me parece un auténtico, un auténtico impresentable. Creo que en un país normal esta formación política debería estar ilegalizada. Es el brazo político de la banda terrorista ETA. Me ha gustado mucho cuando le ha dicho a Espinosa de los Monteros que si tiene alguna prueba de que Bildu es el brazo político de ETA, que acude y que vaya a la justicia a denunciar. Vamos a pasar en la pelota nosotros a estos Bilduetarras. ¿Por qué no vais vosotros y denunciáis a todos los que decimos que Bildu es ETA? ¡Ánimo, campeones! Denunciadme a mí mismo, a quien queráis. Bildu es ETA. Id vosotros y denunciadlo. Pero no lo hacéis porque sabéis que Bildu es ETA. Es Heribatasuna, es ETA y es que no es otra cosa. Y vosotros, única y exclusivamente miráis por los intereses de los presos terroristas. Estáis engañando a la gente, sobre todo a las nuevas generaciones y todo esto es culpa, culpa del Partido Socialista. Luego hemos tenido a Cuca Gamarra. Sinceramente os lo digo que para mí es la que ha estado mejor después de Espinosa de los Monteros. Hemos visto que tenía el debate bastante preparado. Sí que es cierto que no es capaz de hablar si no está leyendo los folios, cosa que le quita algo de credibilidad. Pero ha estado solvente, ha estado bien. A Pachi López lo ha arrollado, lo ha arrasado. Lo ha arrasado, lo ha arrasado. Y para mí, pues Cuca estaría entre la segunda y la tercera posición. En lo que es dirigirse a sus votantes, ¿no? Tenemos a Espinosa de los Monteros, para mí, claro vencedor del debate. Ha estado contundente, serio. Ha manejado los tiempos increíblemente bien. Ha dado propuestas. Ha hablado de tú a tú a la mayoría de la ciudadanía de este país. Ha dejado claro que Vox es el voto útil que necesitan una mayoría porque el Partido Popular se ha desmarcado y ya ha dicho hoy que no quiere poner a ningún ministro de Vox. Y aquí han pedido una amplia mayoría. Y ha estado serio, contundente, fantástico. Hablando con datos, con una muy buena dialéctica, con una muy buena semántica. Ha estado escueto, ha ido al grano. Incluso ha estado tan soberbio que en el minuto de oro final le han sobrado 6 segundos para pedir el voto a los españoles. Así que, chapó. Yo lo único que espero es que mañana todos estos voceros del PP que se hacen llamar periodistas y todos estos medios de comunicación atribuyan la victoria apabullante de Espinosa de los Monteros sin más. Sin recurrir otra vez al Yunque, sin recurrir otra vez a la falangista y sin hablar de tonterías, por el amor de Dios. Nos estamos jugando el futuro de nuestro país. Nos estamos jugando el futuro de todos los españoles. Nos estamos jugando muchísimo. Y si mañana no dais a Espinosa de los Monteros como claro vencedor del debate, vais a quedar completamente expuestos. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, Pachi López para mí el peor. Luego hemos tenido a la portavoz de Sumar. Ni fu ni fa. Más de lo mismo. Propuestas vacías. Lo que es el partido político Sumar. Es la nada. El partido político Sumar es Podemos, le quitas la radicalidad y se queda en nada. Es la nada absolutamente. Es todo políticas y propuestas al aire. Si queréis un mundo más respirable, votadnos. Necesitamos médicas en hospitales. Que no haya más hospitales sin médicas. Yo, que yo sepa, en España no hay ningún hospital sin médicos. No ser que sea algún hospital de alguna comunidad autónoma donde te exijan el idioma autonómico para poder trabajar, lo cual hace que a veces no haya profesionales para cubrir vacantes y plazas en esos hospitales. Con lo cual, a mí, yo digo una cosa, Sumar queda como tercera fuerza política en este país. Mi marcha será inevitable. O sea, lo siento. Me niego a vivir en un país donde esta gente son tercera fuerza política. No me lo quiero ni plantear. No me lo puedo ni creer. O sea, no me lo puedo ni creer. ¿Vale? O sea, es impensable. Luego hemos tenido al portavoz del Partido Nacionalista Vasco. Creo que ha estado bien. Ha dirigido a sus votantes correctamente. Yo no comulgo con sus ideas. Defienden el mismo nacionalismo que defiende Bildu. Solamente que un poquito más camuflado y con mejores palabras y mejores... Bueno, pues puestas en escena. Pero bueno, al final pues son exactamente la misma porquería que Bildu. Pero para sus votantes pues creo que ha estado correcto, que ha estado bien. Por lo menos ha sabido expresar. Ha sabido defender. No ha entrado en el cuerpo a cuerpo. No ha intentado discutir con nadie. Ha rectificado en un par de ocasiones a alguien que los han tachado de fascistas. Y ha sabido callar muy bien a Óscar Matute cuando ha dado a entender que el Partido Nacionalista Vasco no tenía nada que ver con el gobierno de coalición de esta legislatura que hemos tenido durante estos últimos cuatro años. No solamente cuatro años sino cinco años porque cabe recordar que la moción de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy salió y prosperó gracias a la traición del Partido Nacionalista Vasco que ahora lo están pagando muy caro. Y tienen que distanciarse de Bildu porque Bildu en un tiempo récord les está comiendo el terreno. Pero ha sido gracias a ese voto traidor en la moción de censura. Si no hubiéramos tenido esta legislatura de Pedro Sánchez nunca se hubiera blanqueado a Bildu en el tiempo récord que se ha blanqueado en esta legislatura. Y el Partido Socialista seguiría echando pestes de Bildu. Lamentable, ¿no? Bueno, pues a grosso modo este es mi análisis de los participantes del debate que a mí me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. Os digo una cosa tengo muchísimas ganas de ir a votar por Vox. O sea, yo después de estar con Santiago Abascal a solas a hablar con él me aclaró un montón de cosas que nunca voy a hacer públicas porque me ha sorprendido la confianza que tiene ese hombre en mí. Os aseguro que después de cenar con él y de estar con él yo veo más que nunca a Santiago Abascal y creo que es una persona noble y que verdaderamente tiene intenciones de cambiar las cosas en este país. Y bueno, ya que vamos a hablar de Espinosa de los Monteros y de las demás personas que pertenecen a Vox, ¿no? Con lo cual mi voto mi voto lo tienen. Que me hayan engañado o no si el día de mañana me han engañado yo diré me han engañado pero nunca voy a traicionar la confianza que nadie me dé incluso aunque acabe mal con esa persona así se lo expresé a Santiago Abascal. Yo le dije tranquilo que si el día de mañana yo te critico en lo político me puedes hacer lo que quieras que jamás diré nada o revelaré nada que tengan conversaciones privadas con nadie. No es mi estilo. No ser que me lo hagan a mí que me traicionen a mí primero en ese sentido entonces ahí para mí ya todo vale pero un poco le he contado nada como para que pase esto, ¿no? No entiendo por qué está por qué está Sumar Sumar no tiene grupo parlamentario ¿por qué está Sumar en un debate de la televisión pública? No lo sé no sé no tengo ni idea o no en fin en fin No lo sé 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 Gracias.